Como Inder Arauca queremos presentarle un informe de la medallería de lo que fue el resultado de los Juegos Departamentales Deportivos y Recreativos Comunales 2024 de la siguiente forma. El oro en baloncesto femenino fue para el municipio de Tame, en masculino baloncesto para el municipio Arauca. Arauquita logró el oro en fútbol de salón femenino. Puerto Rondón logró el oro en fútbol de salón masculino. Tame logró el oro en voleibol mixto. En ajedrez modalidad clásico Tame se llevó el oro con Omar Salcedo. En ajedrez modalidad blitz Tame se llevó el oro con Omar Salcedo. En domino femenino Saravena logró el oro con Maritza Rincón. Portul logró el oro con Wilson Blanco Báez en dominó masculino. En dominó mixto, Saravena hizo lo propio obteniendo la medalla de oro con Ángel María Salinas y Silvia Ramírez. Asimismo, Saravena logró el oro en tejo. También logró el oro en minitejo. En trompo femenino, Saravena logró el oro. Asimismo, como en trompo masculino, Portul logró su segundo oro en rana femenino. Saravena logró el oro en rana masculino. En billar, el oro fue para Freddy Aponte de Saravena. En atletismo 100 metros femenino mayores, tenemos a Tame con Luisa Esmeralda Lerma. Atletismo 100 metros masculino mayores. Para Puerto Rondón, Edward Ruiz obtuvo la preseda dorada. En atletismo 200 metros femenino mayores, logró el oro Tame con Luisa Esmeralda Lerma. Atletismo 200 metros masculino mayores, lo logró el municipio de Crabonorte con Dubianquín Bachares. Atletismo 400 metros femenino mayores, lo logró Luisa Esmeralda Lerma para Tame. En 400 metros femenino mayores, Puerto Rondón logró el oro con Edward Ruiz. Atletismo senior 5K femenino para Tame con Evelia Castañeda. Y finalmente, atletismo senior 5K masculino, lo logró el municipio de Portulio con Rubén Padilla para la preseda dorada. En total fueron 25 eventos que nuestros juegos comunales nos otorgaron podios. Y podemos decir que dentro del balance general, el primer lugar se lo llevó el municipio anfitrión Saravena con ocho oros. Subcampeón de estos juegos, el municipio de Tame con siete oros. Portul y el municipio de Puerto Rondón lograron tres presedillas de oro. Arauca, Arauciti y Crabonorte lograron un oro cada uno para sus territorios. Es así como tenemos ya nuestros campeones departamentales que nos representarán en la fase regional en Yopalca, Sanare. Y de esta manera le damos las gracias a a todo el departamento, a cada una de las delegaciones por la disciplina, por el acompañamiento, por la competencia y el honor que tuvieron para estas justas deportivas y recreativas. Es así como desde el gobierno departamental vamos a seguir construyendo una Arauca deportiva sana y competitiva.